La búsqueda de personas extendió la investigación por la desaparición de Jesús Daniela Vendaño, un adolescente de 15 años que pudiera haber huido al estado de Guerrero debido a que el joven sostuvo comunicación con otro adolescente de aquella entidad. Además, también realizan operativos de búsqueda en arroyos y en la llamada escalera al cielo. Y bueno, estos son los detalles. A 10 días de que fue denunciada la desaparición del adolescente Jesús Daniela Vendaño, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas extendió la búsqueda hasta el estado de Guerrero. De una conversación que se tiene en WhatsApp, el teléfono desgraciadamente lo dejó aquí en Cerquillo, ya se analizó el teléfono y se advirtió esas llamadas o esos contactos vía WhatsApp con otro menor del estado de Guerrero, de un municipio muy lejano a capital del estado de Guerrero, pero ya se acudió, ya se desahogaron algunas diligencias por parte de la autoridad de Guerrero, pero ya nosotros tenemos nueva información y se les va a pedir que nuevamente acudan para que vayan sobre ciertas cuestiones en específico que hay que realizar. Juegos en línea que están jugando en línea y tenían pláticas, ¿verdad? Dijo que los operativos se extendieron a las cámaras urbanas y de negocios, centrales de autobuses y centros comerciales, pero en los videos no aparece Jesús Daniel. Incluso acompañaron a la familia a recorrer la sierra cercana a su casa. Con edición de Misael Alemán, para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias por ver el video.